Ya, 3, 2, 1 Flipe piso Flipe piso Hoy queda acá en el auto ¿Qué pasa? Ah, listo Oh, wait Estoy tomando a sexo Dos aves Me encanta el GTA Creo que se le olvidó algo Me encanta, guau Es muy épico Remastering Hacer esto Se ha que rompeo la cabra y no puede ser Te dio un paso feo, chat Hacer esto Ah, mucho, mucho, mucho ruido Poco se habla Poco se habla Mira, mira El Iran súper asustado de que iba a jugar contra Corea Les ganó Les ganaron Primera Primer torneo oficial de Riot Que Chile le gana a Corea No profesional Pero sí torneo oficial de Riot Que Chile le gana a Corea Holy shit Holy shit Poco se habla de eso, chat ¿Qué es esto? ¿Por qué sale Sobrepeso y gordura, bohueón? Sobrepeso y gordura Busco Cristian Gospaja What the fuck? Juliado Si buscáis Cristian Gospaja y bajáis lo suficiente Sobrepeso y gordura Manchúenme el pico No puedo creerlo Se me está saltando Nexo, 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 Nexo Nexo, Nexo Estoy llorando, Nexo Estoy llorando, Nexo Déjale el Nexo Déjale el Nexo Estoy siendo testigo Estoy siendo testigo Dios mío Me amamos Con Chituar y a la mona Suena reíbe Qué épico Qué épico Esto fue realmente épico Manos, si pasáis piola con sangre en la cabeza Qué imbécil Sé lo que va a decir el chat de la Cintia Sé lo que va a decir el chat de la Cintia ¿Vean a empezar usted? Sabía Siempre lo supe El primero que diga Cristian Se va de castigo ¿Vean a empezar con el chat de la Cintia? ¿Vean a empezar con el chat de la Cintia? Buenas noches Mi bebé ¿Sabes? Papi está muy enojado Todos estos días He estado necesitando de ti Simplemente me has ignorado Acoso encontrarte En otro que te castigue Mejor que yo Recuerda Para hacer lo que hemos hecho juntos Recuerda Como papi te ha hecho en lo que sea Eh, voy a ir a buscar algo chat Ya vuelvo Oh No entiendo completamente chat Ay, este man era tan asqueroso Conchetumanga Era el clip viral Era el clip viral ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó hermano? ¿Estoy para adentro? ¿Puedes traer Ayer le hay agüita? ¿Qué es esa respuesta man? ¿What? Ahora parezco como que estoy a punto de De ser funao La hueá bacán ¿De ser funao? De verdad le tengo muchas ganas de verte Hijo de puta weón Hijo de puta ¿Qué? Le hizo caso ¿Por qué le hace caso? Hijo de puta weón ¿Por qué le hizo caso? Hijo de puta Para llenar el abdominal Tienes que insertar el trocar Hasta que pare Hasta que pare Empiece Hasta que empiece Pare Empiece Hasta que empiece ¿Qué? ¿Qué? ¡Que no soy mono! Ah, es como Es como Es como Hasta que pare Hasta que pare Para empezar No sé qué No sé qué ¿O no? Hasta que pare Empiece ¿Por qué dice Hasta que pare Empiece? Es para empezar ¿O no? Pare Tienes que insertar Tienes que insertar el trocar Hasta que pare Hasta que pare Empiece Hasta que empiece Pare Tienes que insertar el trocar hasta que pare No, nos llamarían por teléfono Ya ¿Qué pasó? El Pepe El Pepe Espérate, ¿qué pasó? Espérate Un loco culiado Un crack Se hace la tremenda ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los tres se dieron cuenta ¿Quién? Que vaya bien Los tres se dieron cuenta ¿A mí quién me va a echar de aquí? Hola No, nos llamarían por teléfono Ya Siéntese El Pepe Lo que quería zones Lo que me损ilen Quedan cinco nueve Elid Lo que había dejado Tres Dos Sí Pues pequeño te quiero Eri 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 Pero te quiero mucho. Diablo, culiao. ¿Qué noto? Me pedí po, sacando fotos, cuéon. Estoy haciendo historia, cuéon. El de puntiagú, me están sacando la chucha, cuéon. Deja pegarme, cuéon. Me estás furando. Te censuro, te censuro, cuéon. Te censuro, cuéon. No, te censuro, cuéon. ¡Hueon, no tan violento, cuéon! ¿Viste? Espérate, espérate. Sí, gracias. ¿Ustedes cachan el meme de Jorge González? Y bueno, eso de Escuchamos Marcianequi. Ustedes lo conocen, ¿cierto? Ya. ¡Punto! Y ya, no sé cómo se llama. La ex o la polola de Jorge González, me han etiquetado un montón de veces su video. Así como porque tiene el pelo azul. Yo lo tuve hace un tiempo y entonces me etiquetan en su video. Y ahora me conoce. Ahora ella me conoce. Muy bien. Llegaron bastante lejos gente. ¿Preferencia? Ah, te censuro. Ya entendí. Ya entendí. Vamos a comer completo. Vamos a comer completo. La ex o la polola de Jorge González, me han etiquetado un montón de veces su video. Así como porque tiene el pelo azul. Yo lo tuve hace un tiempo y entonces me etiquetan en su video. ¡Me ha cachao! Y ahora me conoce. Ahora ella me conoce. Muy bien. Llegaron bastante lejos gente. De hecho, un día me comentó en un TikTok. Espérate. Me comentó en un TikTok esto. Miren. Vicky, perdón por tanto spam que te hacen etiquetándote en mis videos. Miren. ¡Ajá! ¿Qué tal? ¿A todos le llegaron con el meme? bex? Yo me iba a ver conm Wes. ¿Con La claridad para todos? No. Episodio, ¿ne quién quedó? No, me 차co la buena señora ¿De qué particular füh prompta? ¿En la última vez creemos? Mi vorher scroll hå Service de ¡Sáquenme de chihuayante! ¿Eso es que venga el burro y te lo chante? ¡Oj! ¡Oj! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Lo puso! ¡Eso es que no te dejes! ¡Vesenda chulapi! ¡Es la que se come sobrino! ¡Qué! No entendí ¡Nos vemos! ¡Que estén bien! ¡Eso es en la chulapi! ¡Vesenda chulapi! ¡Es la que se come sobrino! ¡Shit! ¿Cuál es la hueva de la tormenta? B, C, S, O, G, T Pensé que iba a decir B, C, S, P, N Ah, B, C, S, O, G, T Ah, caca Espera Oh, lo que pasó Oh, lo que hizo ¿Por qué hacen ese hateo? Ahora el Exo y el Mitrox hacen el hateo A los streamers que reaccionan ¿Por qué hacen ese hateo? ¿Puedo hatearlo yo de vuelta, chat? ¿Puedo hatear al Mitrín? ¿Puedo hatear al Mitrín, chat? ¿Me dan permiso para hatear? ¿Para devolvérsela a Mitrín? Porque yo reacciono a mea culpa Entonces sí, me siento... Me afecta lo que dice ¿Puedo hatear al Mitrín? Ya, pero... Mitrín pasa como 6 horas jugando El mismo juego, imagínate Dice que reaccionar es fácil Y pasa como si horas jugando el mismo juego Ah, ¿eso es contenido? ¿Eso es contenido? Ah Listo Me desahogué Mitrín Me caes muy bien La verdad, Mitrín Me caes muy bien Pero quería decir eso ¿Cómo le dice que te extraña? Porque está conmigo Si está conmigo no puedo extrañar ¡Oh, shit! ¡Sonó re fuerte! ¡Pero cuantos son, parce! ¡Pero cuantos son, parce! ¡Che! ¿Truquete? ¿Dónde está bien? Ya lo pongo en español, curiao Ahora, ¿cómo lo pongo en español? No me acuerdo ¿Cuál era el español? ¡Puda la hueá! ¿Cuál es? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¿Cómo lo pongo la hueá en español, por favor? ¿Era acá o no? ¡Ah, concheto! ¿Cómo era, hueón? Está en directo Y tú me mostraste Partes íntimas ¡Ah, pero amor! Eso no lo saben algunos ¿Qué? Yo estoy obligado a enseñarte mi pene En directo ¡Amor, no! Estoy obligado a enseñarte mi pene en directo Para que el empate De un empate moral Mucha info Mucha info chat, ¿cierto? Mucha info Mucha info La puta madre ¡No! 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 Mucha info No puso el clima entero ¿Cómo era el clima entero? ¿El moj era boliviano? ¡Ah, no! ¡Venezolano! ¡Ja, ja, boliviano! ¡Venezolano! ¡No puso el clima entero! ¿Hasta ahí nomás? Realmente están bromeando Yo creo que eso suele pasar Yo creo que pasa a más de algún streamer Yo creo que su pareja le muestra El streamer hombre Y su pareja mujer Le muestra las tetas Yo creo que más de algunos lo ha hecho Yo creo que más de algunos lo ha hecho Sí Realmente 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 Miri Todo lo ha hecho ¡Pero qué hiciste! ¡Pero qué hiciste! ¡Juan! ¡¿Qué hiciste?! ¡¿Qué hiciste?! Darío se lo hizo a Juan Hicieron un break en el stream ¿Viste? Sí Creo que yo sabía de... De... Que algún streamer lo había hecho Y claro Era Darío Juan El siguiente bloque Si lo... ¡Wheee! ¡Pero es bueno, weven! Esa dificultad que tiene Te dan ganas de jugarlo Silencio delante ¡Ah! ¡Chuta madre! I can't use that here Ok Me asusté con la weada negra Creo que soy racista Gente, estamos en vivo ¡Ah, qué es tonto! Estamos jugando con... ¡Chetumare! ¡Se me cayó el mate! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡La puta madre! No, pa, no Le hago preguntas incómodas ¿Eres virgen? ¿Delicioso? A ver, ¿delicioso? ¿Te lo pasas? Mi mamá está... O lo... Tú cuando comes ¿Te lo pasas? Mi mamá está... O lo vomitas, Chris Mi mamá también está viendo esto ¡Jajaja! ¡Ah, qué esistoso! ¡Seven! ¡Las weadas todos! Tío Seva, me quedan de terminar Bueno, no me importa Estoy viendo el partido de Chile, weón Eso fue importante, weón Está perdiendo tu país, weón ¿Qué le importa una relación hoy día? Está perdiendo tu... Chetumanga Ya no me la cortes Que Chetumanga ya no tiene opciones No puedo creer que Chile haya perdido el último partido Chetumanga no podía perder ningún partido más Y se le ocurre perder el último partido Con Chetumanga ¿Cómo se le ocurre Chet? Chetumanga 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 De nuevo ¿Cuándo se acaba la desgracia en este país? ¿Cuándo se acaba la desgracia en este país? ¿Cuándo se acaba la desgracia en este país? ¿Cuándo se acaba la desgracia en este país, weón? Le pegó al tatita En el hoyo Son horribles Los restaurantes De los que te hablé antes Y en todo caso, weón ¿Qué tan malo puede ser si era rico? ¿Sabes qué, weón? Comimos tanta mierda Oye, alta rima que se tiró Pedros Los restaurantes De los que hablamos antes ¡Wow! ¡Oh, shit! Tonto, Cristian Goss Más allá de que sea rico o no El semen Hicieron semen con alguna infección de transmisión sexual Enfermedad o infección de transmisión sexual Tontito El semen es Un ¿Cómo se dice esto? Fluido De riesgo ¿O no? ¿Cómo se le dice al ¿Cómo se oye su sabor? Yo no dije si era rico o malo Yo dije Más allá de si sea rico o malo Yo no sé cuál es su sabor Pero Se llevan fluidos de riesgo, ¿no? El semen es un fluido de riesgo Como la sangre Uno no puede cuestionar los medios Muchos horas para mí ir Dice tu mamita que de mi cama no se quiere ir Oye que la saliva ¿Cómo se oye? Ya me aprendí la tabla del siete Tu mamita en cuatro Y tu honor en el retrete Su juego mental en man Yo soy el mega mente Humildad al cien por ciento Flexiendo triple No consumo moli Y tampoco tomo alcohol Porque tu mamita es mi droga Yo la miro Y me deja en coma Va corte medusa Y me deja como piedra Se pone venenosa como hiedra Yeeeee 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 Con verduras Con verduras Yeeeee Chao, chao Buenas noches, Dylan Adiós, ya Espérate No se me para Espérate Espérate, Javi Espérate Soy gay Yaaaa Que tontitos Oye, eso no eee Contenido ¿Cómo se llama cuando el contenido ¿Sugerente? ¿Hay un contenido sugerente con Pulo? ¿Ah?